Y el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Este que tomarlo sin ningún apuro Despacito Ya tu puedo despacito Deja que te diga tu salsa al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Deja que te cuentes despacito Buenas paredes de tu laberinto Hacen de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube, sube Tu pelo, tu pelo, tu pelo, tu pelo Te enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Tu lugar favorito, favorito, baby Sube, 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 sube Tu sube, sube, sube Cuenta, 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 cuenta ¡Gracias!